Vamos a jugar a pi, o tradicional, es el escondite, me voy a poner aquí en medio y voy a contar hasta 30 con los brazos en cruz y los ojos cerrados. Y contaré pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, así hasta llegar a 30. En esos 30 segundos vosotros tenéis que venir corriendo y decir pi más vuestro nombre. Por ejemplo, pi Ariel, pi Mireya, y os iréis a esconder. Cuando yo termine de contar hasta mi 30, daré una vuelta, unos 10 pasos más o menos, y miraré a ver quién está escondido. Si encuentro a alguien, diré su nombre y saldrá, y ya le habré pillado. Si no veo a nadie, volverá a contar, pero esta vez contaré 25 segundos en vez de 30. Empezaré pi 1, pi 2, pi 3, vosotros tendréis que volver a salir de vuestro sitio y decir vuestro nombre. Y diréis pi Álvaro, pi Mireya, y os volveréis a esconder. Así iremos bajando de 30, 25, 20, hasta que ya no quede nadie, y os haya pillado todos o no os dé tiempo a salir. ¿De acuerdo? Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5, pi 6, pi 7, pi 8, pi 9, pi 10, pi 11, pi 12, pi 14, pi 15, pi 15, pi 15, pi 16. Vuelvo a contar. Vuelvo a contar. Vuelvo a contar. Vuelvo a contar.